El domingo se va a desarrollar en nuestra ciudad el octavo festival, como vos dijiste, que se llama Caminos de Tierra, que es un festival itinerante y bueno, nos han ofrecido hacerlo en nuestra ciudad de Firmat con la participación de una delegación de Colombia y de una delegación de Brasil con la participación además de escuelas y grupos de danzas locales. A partir de las 14 horas nos vamos a concentrar en la Plaza Rivadavia, vamos a hacer un paseo alrededor de la plaza y luego en la explanada de Plaza Rivadavia, el espectáculo. Una vez terminado el espectáculo, vamos a hacer una ronda de intercambio que bueno, todo esto que te estoy contando estamos supeditados al pronóstico del tiempo. Si el tiempo nos acompaña, la actividad sí va a ser el aire libre, pensando en que vamos a tener las sillas dispuestas a modo de platea, invitando a la gente de Firmat. Lógicamente el acceso es libre y gratuito, que se lleven su sillón, va a haber un buffet con venta de tortas, agua caliente. Y si el tiempo no nos acompaña, vamos a ir a la sala cultural y ahí mismo hacemos el espectáculo, lógicamente también con entrada libre y gratuita. Para nosotros es un verdadero gusto que se elija Firmat para este tipo de espectáculos y que desde acá haya gente que pueda albergarlos y realizar una tarea de este tipo. Va a ser un importante intercambio cultural en donde los bailarines principalmente van a poder disfrutarlo y adquirir conocimientos e intercambiar lo propio y quedarse con cuestiones culturales de otros países. Y eso siempre es enriquecedor. Así que un verdadero placer apoyar este tipo de actividades y que se den en Firmat y que le ofrezcan a la gente de Firmat y la región espectáculos diferentes. El ballet municipal siempre es quien está detrás de estas organizaciones con el apoyo de Sonia Lurashi, que siempre es por ahí la cara que no se ve y que se está moviendo en conseguir que todo esto sea muy bueno para quienes vienen y de excelencia para la gente que lo va a disfrutar.